A veces la vida tiene giros. Tuve varias etapas lindas de mi vida, pero una de mis grandes etapas fue seguramente la infancia. Que te llevan a nuevos lugares. La radio fue mi gran amor en los medios. Sí, la radio es tremenda. Así son estas entrevistas. Hay que combatir el terrorismo, hay que combatir todo lo que va en contra en el mundo libre. Y yo creo que es parte de la batalla que hay que dar, de la batalla cultural, de la batalla de ideas. Una forma de llegar a nuestro invitado. Yo creo que ir cumpliendo con lo que uno va deseando en la vida, creo que eso es la felicidad. Giros en línea recta. Viernes a las 23. Solo por la Televisión Pública.